Aquí va el código. El Contralor Edgardo Maya está saltando de la dicha. Hoy se conoció el Índice de Transparencia por Colombia, que calificó a la Contraloría como el mejor organismo de control del país por encima de la Fiscalía y la Procuraduría. Hace dos años estaba en el puesto 19, hoy en el quinto. Mejor dicho, Maya quedó listo para irse al Festival Vallenato. Al que se liaguó la fiesta fue al fiscal. Su entidad ocupó el puesto 74 y la Procuraduría el puesto 50. La mejor entidad fue las Supersociedades. Y en el Bienestar Familiar también están celebrando porque subió 71 puestos. Pasó del 78 al séptimo. Durante la votación de la OEA, en la que se convocó a los cancilleres de esa organización para estudiar la crisis de Venezuela, se vio muy despistado al representante de Bahamas. Miren lo que dijo. Bahamas, su voto. I'm sorry, I missed the beginning of the... Lo lamento, perdí el comienzo de la reunión porque el tráfico llegué tarde. ¿Para qué estamos votando, por favor? ¿Qué tal el despiste? La excandidata presidencial secuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt, inauguró las famosas charlas TED en español. Recuerdo la primera noche en un campo de concentración que la guerrilla había construido en medio de la selva. El evento de lanzamiento se realizó en Vancouver. Habló sobre el miedo y los pasos para superarlo después del tortuoso secuestro de las FARC. Al final el público la aplaudió de pie. Y el Papa Francisco también debutó en estas famosas charlas que inspiran al mundo. Cuanto más poderosos son ustedes, más impacto tienen sus acciones sobre las personas. En su conferencia le pidió a los líderes que actúen con humildad y resaltó la importancia de la inclusión social. Y en menos de 24 horas su charla logró más de 450 mil visitas. Los jóvenes que tienen que definir su situación militar en Mocoa o sacar el duplicado de su tarjeta lo podrán hacer sin pagar un solo peso. El presidente Juan Manuel Santos acaba de firmar un decreto que exime de este pago a todos los jóvenes de la zona de tragedia en Mocoa. Esto hace parte de las medidas para ayudar a los afectados. Y los recomendados de código. Dos lanzamientos de Feria del Libro. Oscar Naranjo, el general de las mil batallas. El periodista Julio Sánchez Cristo confiesa al policía más poderoso de nuestro tiempo. Y no moriré del todo, Gabriel García Márquez de Conrado Zuluaga, que dice que el mejor homenaje a Gabo es leer las obras del novel. Hasta aquí el Código Caracol.